¡SRENAMIA DROP! ¡SRENAMIA DROP! es el más caro de todos pero está muy pero que muy bien bueno empezamos con el portero el señor Diego Alves uno de los porteros más ágiles del juego ya veis que tiene 90 de estirada y 90 de reflejos para un portero que es lo más importante que tenga paradas que bueno en este caso tiene 72 normalillo y que tenga reflejos y estirada y tiene 90 de reflejos y 90 de estirada como veis es bastante bueno para ser 81 luego si tenéis dinero y queréis mejorarle y tal pues le hay if y shift y me ha extrañado mucho que este tío no esté no esté tot así de segundo portero antes que Keylor Navas por ejemplo pero bueno está muy pero que muy bien el señor Diego Alves pasamos a la línea defensiva con el señor Pelocho o David Luiz como lo queráis llamar 77 de ritmo 67 de tiro 74 de pase 72 de regate 79 de defensa y 80 de cabeza como estáis viendo este jugador es que tiene las stats de un medio centro medio centro organizador o todo tipo de esos porque 74 de pase regate 72 tiene buen tiro no se que este jugador es que es muy pero que muy ofensivo va bien al corte es muy rápido mmmm corpulento bueno ahí ahí no es que sea débil pero tampoco es ahí muy muy corpulento tipo company pero bueno está está muy bien el señor David Luiz es muy rápido va pero que muy bien de cabeza porque tiene gran salto y bueno ya lo sabéis el señor Pelocho David Luiz pasamos a uno de los mejores centrales del juego y del mundo mmmm el segundo del juego por decirlo así porque el primero para mi es Ram el señor Thiago Silva que bueno como veis estos dos Thiago Silva y David Luiz al año que viene una forma pareja en el Paris Saint Germain que bueno parece que los han fichado algo a David Luiz no se si es un rumor o si es verdad bueno 80 de ritmo 61 de tiro 73 de pase 71 de regate 87 de defensa y 83 de cabeza lo mejor de Thiago Silva es que es rapidísimo al corte es espectacular y de cabeza va pero que genial y tiene un salto increíble las corta todas por arriba pero es un poquito débil mmmm más o menos como David Luiz no es que es una defensa muy muy así muy fuerte es rápida es muy pero que muy rápida y difícil de penetrar pero no es así en plan fuerte pero bueno es una muy buena defensa ya lo sabéis y la verdad es que no es que sea muy cara y bueno ya lo sabéis pasamos al mejor lateral derecho del mundo el señor Daniel Alves del Barça 90 de ritmo 72 de tiro 81 de pase 83 de regate 79 de defensa 72 de cabeza como podéis ver como podéis ver este jugador tiene unos stats bastante buenos en tiro pone 72 pero tiene más tiene bastante más tiene un tiro a larga distancia bastante bueno bastante potente y a colocar y todo eso un pase muy bueno buen regate defiende bien es corpulento para ser a ver no es que sea bajo pero tampoco como alto no 72 o algo así 74 no me acuerdo pero que es muy rápido y ya sabéis este no se va a nadie del señor Daniel Alves si le sabéis usar le ponéis una cartita de sombra y va como nadie pasamos a Marcelito del Real Madrid 82 de ritmo 67 de tiro 80 de pase 80 de regate 89 de defensa y 72 de cabeza como podéis ver Marcelo no es que sea super rápido tanto como Daniel Alves pero es más corpulento que él y pasa y eso mejor la toca mejor es como más seguro Daniel Alves es como más ofensivo vale este es como más no sé si por decirlo más neutral vale y Daniel Alves es es of a ver no es que no defienda Daniel Alves pero está más al ataque que la defensa no sé si tenía en en esto de ofensivo tiene alto y defensivo tiene bajo creo y Marcelo es al revés o algo así no me acuerdo bueno pasamos al medio del campo con el señor Felipe Melo 76 de ritmo 75 de tiro 79 de pase 76 de regate 83 de defensa y 86 de cabeza jugador muy pero que muy fuerte tiene 98 de fuerza se dice pronto 98 de fuerza no es nada lento tiene un tiro muy bueno muy potente también buen pase corta muy bien de cabeza va genial bueno lo estáis viendo 86 de cabeza tiene hasta más que Thiago Silva creo sí tres puntitos más que Thiago Silva bueno y ya sabéis este defensa o sea este perdón este medio centro defensivo ya estáis viendo que es bastante completo está más la defensa que el ataque eso sí pero bueno cuando sube y podráis tirar con él ya sabéis no lo penséis que muchas van a gol o cerca van a puerta todas ya sabéis no lo dudéis el señor Felipe Melo si tenéis moneditas si queréis probar a Leaf os lo recomiendo porque yo lo he tenido y me ha ido genial tiene un tiro bastante mejor la verdad corre un poquito más si tienen fuerza ya 99 es impenetrable ahí y de cabeza va como dios va de poquito la verdad así que ya sabéis si podéis probarle y tener la ocasión pues ya sabré pasamos al medio centro defensivo más rápido que hay en el juego Ramírez 88 de ritmo 68 de tiro 79 de pase 81 de regate 76 de defensa y 72 de cabeza no he visto jugador más con más resistencia que este porque si tenéis este tío o si lo habéis probado ya sabéis que se mueve por todo el campo para arriba para abajo da igual izquierda derecha todo es es una máquina es un motor y si le ponéis una cartita de sombra o una de catalizador o algo de estas especiales la de cazador o algo de eso va genial si tuviera algún if sería uno de los mejores medio centro defensivo del juego la verdad porque a mí me gusta mucho Ramírez hombre así de Brasil es el único que hay así en plan rápido en plan rápido que corra y todo eso que sea completo porque luego la Barclays Estalla de Ature que bueno tiene más fuerza eso pero corre mucho menos y bueno el señor Ramírez no sé si vale 4000 modelitas o 2000 o así bueno pasamos al extremo derecho el joder el señor Hulk ya le conocéis a este tío que es Hulk es una máquina un toro 86 de ritmo 85 de tiro 79 de pase 83 de regate 60 de defensa y 74 de cabeza lo mejor de este jugador sería su velocidad su tiro porque tiene un tiro increíble pero solo con la zurda porque con la derecha no sabe la verdad tiene buen regate y eso es muy corpulento y todo eso es genial como si fuera un jugador perfecto lo único que le falta es agilidad es tipo Bale es como Bale pero más más corpulento tiene 90 de fuerza o así ya sabéis a proteger el balón no le gana nadie y encima es rápido y todo eso y bueno para mí es uno de los mejores podríais poner a este o a Lucas Moura que bueno Lucas Moura me gusta menos porque es muy es todo lo contrario que este es muy fuerte el otro es muy débil pero es más rápido y tiene mejor regate y pasa mejor y eso pero bueno yo os recomiendo Hulk que a mí me gusta más y bueno ya sabéis probarle pasamos al señor William del Chelsea temporadón de este jugador que me extraña muchísimo que no haya salido ningún if ni nada es rapidísimo tiene bueno regate ya lo estáis viendo 88 de regate increíble antes me acuerdo antes cuando salió se tenía 5 de estrellas y hicieron una actualización y le quitaron o algo así que bueno no sé por qué le quitaron las 5 estrellas porque era de lo mejorcito de la premia pero valía un montón la verdad y bueno ya sabéis un juego rapidísimo que centra muy bien gran regate y bueno el tiro decente el tiro normalillo no está nada malo pasamos al que mueve todo todo el equipo el señor Diego Rivas que bueno sale en el Bosburgo ahora está en el Atleti 76 de ritmo 78 de tiro 83 de pase 87 de regate 52 de defensa y 62 de cabeza jugador con un pase increíble un regate espectacular un tiro bastante bueno pero que muy bueno aparenta más de 78 y bueno no es que sea muy muy rápido pero bueno para ser el medio centro tiene bastante fuerza está normalito y bueno este es como si fuera el medio centro ofensivo ha sido media punta barato si tenéis dinero y y queréis alguno mejor compraros a Neymar y le ponéis de MCO que bueno Neymar ya sabe les es rapidísimo tiene un tiro increíble pase muy bueno regate de 10 con 5 de filigranas o algo así si 5 5 de regates y 5 de pie malo y bueno ya sabéis si tenéis dinero le compráis a Neymar que os va mejor que Diego pero bueno Diego no se queda atrás ya que no sé a mí me gusta mucho Diego probarle y ya lo veréis pasamos a la delantera con patito 88 de ritmo 76 de tiro 65 de pase 83 de regate 44 defensa y 75 de cabeza bueno jugador rapidísimo define muy bien buen regate va bien de cabeza muy barato la verdad vale 800 monedas y bueno pongo a pato porque ya sabéis que antes estaba como mejor Diego Costa pero hicieron la actualización y le quitaron y bueno pues a la gente le jodió con el jodió a lo mejor con el de España le va bien pero a mí es que por ejemplo España no me gusta prefiero Brasil que es más rápida aunque tenga menos técnica pero bueno no se queda atrás y bueno hasta aquí esta plantilla que ya sabéis la podéis conseguir por nada 20 25 casos así no es que sea muy se puede decir que es un low cost pero bueno tampoco así por decirlo está bastante bien y bueno hasta aquí este capítulo que bueno vamos a abrir el sobre de siempre de todos los capítulos y vamos a ver si me sale algo porque bueno he tenido un poco de mala suerte en Ultimate Team en este porque en otro la verdad ayer me tocó Messi y me quedé un poco flipado la verdad que bueno el miércoles o los juegos así si me viene la capturadora y la puedo poner y todo eso y si todo va bien pues empezaré una una nueva serie de algo del mundial para ganar el campeonato y eso y bueno vamos a ver que tal el señor Radamel Falcao a ver que nos da Juanfran que pena que pena que este jugador no estuviera tot porque hace una semana estaba tot Azpilicueto también estaba tot este tío no sé quién es pero parece que está chetado un poco mmm bueno no está mal el sobre eh vamos a ver Juanfran está listo también ahí está transferible bueno este no vale nada fijo porque es un poquillo mierda contratos mmm Italia bueno y esto ya nada bueno chavales hasta aquí este vídeo ya sabéis si os gusta suscribiros recomendar compartir todo lo que queráis que ayudáis mucho la verdad y bueno nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima